Hola hola que tal chicos, sé que están buscando una buena aplicación para ganar dinero rápido Y como en mi video anterior, hoy también les traigo una buena aplicación Lo bueno de esta aplicación es que sigue funcionando chicos, sigue pagando Por lo que podemos usarla con toda confianza La aplicación se llama Amazon y ya la he recomendado a mi canal Por lo que quiero mostrar en este video que sigue pagando Y no solo porque sea youtuber me están pagando a mi, están pagando a cualquiera chicos Para comprobar eso voy a crearme una nueva cuenta en este video Vamos a recargar, vamos a usar las tareas y vamos a retirar Por cierto vayan a mi último video porque esta aplicación tiene una estrategia que solo te hará subir las ganancias Como ya la he recomendado en mi canal, vamonos a buscar para registrarnos como si fuera un usuario nuevo Y la aplicación es la que dice con 7 tareas vamos a ganar dinero Aquí está, con 7 clics, con 7 tareas Y nos vamos a la descripción del video para buscar el link de registro En realidad son 7 tareas, no son 7 clics, son 7 tareas Para obtener las ganancias en esta aplicación Y al clicar aquí en el link vamos a poner nuestro correo con el que queremos registrarnos Luego nos pide una contraseña y luego vamos a confirmar la misma contraseña Y después va a aparecer mi código de referido El código no lo modifica y no le hace nada Ahora si vamos a registrarnos Por último clicamos en registre a com Al crearnos la cuenta vamos a tener 37 dólares en nuestro balance Por lo que al recargar 3 dólares ya seríamos VIP 1 y ya podemos empezar a ganar De hecho al hacer scroll vamos a encontrarnos con los VIP Desde 3 dólares puede ser VIP 1, para el VIP 2 recargas 14 dólares Para ser VIP 3 debes recargar 35 dólares, para ser VIP 4 75 dólares Y así sucesivamente, entre más recargues mayor el VIP y mayor ganancia vas a obtener En este caso yo quiero aprovechar las ganancias del VIP 3 Por lo que debo de recargar 35 USDT en mi cuenta Pero yo quiero que las ganancias sean así rápido No quiero esperar unas 3, 4 semanas Sino que quiero aprovechar los 35, sacar las ganancias Y recargarme en el juego que yo prefiera por decirlo así No van a clicar aquí nada de VIP 1, VIP 2, VIP 3 No, para nada chicos, no cliquen nada acá Nos vamos acá donde diga recargar, así de fácil y sencillo Vamos a clicar aquí donde dice recargar Y lo que haremos es copiar esta dirección Lo vamos a hacer por medio de la red TRC20 Vamos a ir a nuestra billetera favorita, cualquiera de preferencia Y vamos a hacerle la recarga de 35 dólares en el caso de que quieras hacer la recarga del VIP 3 Pero si solo tienes 3 dólares también puedes empezar Puede ser VIP 1 o VIP 2 En este caso como tenemos los 35 justito Aprovecharemos para hacer esa recarga en nuestra nueva cuenta de Amazon Recuerden que esta cuenta es nueva Ahora lo que haremos es ir a nuestra billetera de confianza y recargar Vamos a retirar dinero de nuestra billetera para recargar en nuestra cuenta de Amazon Recuerden que deben de copiar la dirección que les salga en su cuenta en ese momento Van a copiar porque esa va a ser la dirección a la que van a recargar Solo clican en copy y van a su billetera Pegan la dirección y hacen la recarga Vamos a la billetera, clicamos en retirar Seleccionamos la moneda que vamos a recargar que sería USDT Justo aquí donde dice dirección vamos a pegar la dirección que acabamos de copiar En donde dice red vamos a poner la red TRC20 Que por lo general está al último Vamos a clicar aquí donde dice tron Y la cantidad a recargar sería 35 Pero como la aplicación cobra comisión vamos a poner la cantidad a recargar más la comisión Que en realidad sería un dolarito más Una vez puesto los datos, la dirección, la red TRC20, la cantidad más la comisión Revisamos todo a detalle y clicamos en retirar Tu recarga debería de llegar en un par de minutos Luego retrocedes y esperamos a que esté nuestro saldo en la cuenta Y como puedes ver ya se nos agregó el saldo a nuestra cuenta Aquí nosotros ya podemos hacer 7 tareas que son fundamentales para generar ese inerito extra Y depende de nosotros si queremos retirar en el momento que es lo que vamos a hacer justamente en este video Vamos a clicar aquí donde está la manito Y con el saldo que tenemos automáticamente nos detecta el VIP Y vamos a clicar donde dice start grabbing Recuerden no dar clic en los VIP porque si hacen clic en un VIP que es mayor Y ustedes tienen un poco menos de saldo Entonces como que se buguea Entonces es mejor que vayan directamente acá y les detecta automáticamente Van a clicar aquí en start Y comenzamos con la primera tarea Por cada tarea vamos a estar recibiendo una ganancia Clicamos en submit order y ya tenemos una tarea completada chicos En la parte izquierda superior te puedes dar cuenta que tenemos una tarea Vamos con la siguiente tarea Clicamos nuevamente en start Nuevamente aceptamos la orden Ahora vamos por la tercera tarea Y así hasta que completemos las 7 tareas que debemos hacer en esta aplicación para ganar ese dinerito Ya con 5 tareas completadas tenemos 82 dólares Nos faltarían solo 2 tareas más Luego de hacer las 7 tareas lo siguiente que haremos es hacer el retiro Para poder mostrar el comprobante de pago Para eso nos vamos a nuestro perfil Y aquí vemos que tenemos un balance de 88 Y en primera opción tenemos la opción de retirar Clicamos en withdraw Y lo primero que debemos hacer es guardar nuestra dirección de pago Para eso vamos a nuestra billetera de confianza Y vamos a copiar la dirección de TRC20 Por ejemplo en este caso yo uso Binance Nos vamos a la billetera de Binance En tu caso vas a ir a la billetera que tú prefieras que vaya tu dinero que acabas de ganar Vamos a clicar como que vamos a hacer un depósito La moneda va a ser USDT La red deben de poner TRC20 No se olviden de eso La red Tron TRC20 Y ahí les va a mandar la dirección que ustedes van a copiar en este momento Y van a pegar en su cuenta Con esta dirección tú vas a recibir USDT por medio de la red TRC20 Vuelves a la cuenta Y en este apartado de acá vamos a pegar la dirección que acabamos de copiar Luego vas a poner la contraseña de fondo que sería la contraseña de retiro Y por último vamos a clicar en Confirm Modification Vamos a clicar acá Operación completada Solo debemos esperar unos minutos a que llegue el dinero a nuestra dirección de pago Después de confirmar nuevamente vamos a nuestro perfil Y clicamos en Retirar nuevamente Vamos a clicar acá en Withdraw Después de haber confirmado Es como que hayamos guardado nuestra dirección de pago Iremos nuevamente a nuestro perfil Y clicamos en Withdraw Ahora sí vamos a poner la cantidad que queremos retirar Y nuestra contraseña de fondo Nuestra contraseña de retiro En este caso siendo VIP3 Habiendo recargado a 35 Podemos retirar 48 De igual manera tú puedes hacer esto siendo VIP1 Obviamente la cantidad es menor Pero puedes obtener las ganancias del VIP1 Del VIP2 Y como en este video El VIP3 Después de poner la contraseña de fondo Haber puesto la cantidad que quieres retirar Vas a clicar en Withdraw Y de aquí solo nos tocaría esperar a que nos llegue Ahora sí el pago a nuestra billetera Ese es el método que estábamos usando para tener un dinerito extra Y eso es lo básico que debes de saber de esta aplicación Te dejaré en la parte izquierda un video Con dos aplicaciones que vas a usar sí o sí Porque te van a ayudar a generar ingresos Una de esas aplicaciones es casi en automático Y la otra es para que estés generando día a día En la parte derecha te dejo el botón de suscripción Para que actives la campanita Porque estaremos recomendando buenas aplicaciones Sin más que decirles Se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video